A mí me encanta ver como tú, de tu acto, de él Tú me vayas a hacer, yo quiero que me lo hagas ya Cuando te metes por encima, me lo hagas rico y con dignidad Yo voy a darte la cobertura, pa' que me hagas lo que tú quieras Lo que tú quieras, lo que tú quieras En esta noche de maldad, dime qué quieres ¿Qué te sucede? ¿Qué te hace falta? Que solo te sientas bien, que todo lo que quieres te mira acá Saltate a mi vaca y navegaré en tu chaca Y con tu cuerpo sacia mis ansias, Dios sabe que nací pa' ser tu mirada Yo nací pa' ser tu mirada, nací pa' ser, nací pa' ser Lo más malo que tiene el ser humano, pero te amo Así de en vano todo el cariño que tú me hagas, pero no puedo cambiar Cuando te hagas lo loco, te pide el amor a poco a poco Tú me vayas a hacer, te quiero que me lo hagas acá Cuando te metes por encima, me lo hagas rico y con dignidad Yo voy a darte la cobertura, pa' que me hagas lo que tú quieras En esta noche de maldad, dime qué quieres ¿Qué te sucede? ¿Qué te hace falta? Que solo te sientas bien, que todo lo que quieres te mira acá Saltate a mi vaca y navegaré en tu chaca Y con tu cuerpo sacia mis ansias, Dios sabe que nací pa' ser tu mirada Yo nací pa' ser tu mirada A mí me encanta ver como tú desnudas tus pies Pocas cosas en mí me hacen que te haga enloquecer Me vayas a hacer, te quiero que me lo hagas acá Cuando te metes por encima, me lo hagas rico y con dignidad Yo voy a darte la cobertura, pa' que me hagas lo que tú quieras En esta noche de maldad, dime qué quieres ¿Qué te sucede? ¿Qué te hace falta? Que solo te sientas bien, que todo lo que quieres te piratas Saltate a mi vaca y navegaré en tu chaca Y con tu cuerpo sacia mis ansias, Dios sabe que nací pa' ser tu mirada No 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 nací pa' ser tu mirada